Bienvenidos a Filadelfia. Cualquier temporada que estés pasando, queremos pasarla contigo. Gracias por aceptar esa invitación de ese amigo, de ese hermano, de ese familiar y estar con nosotros en Filadelfia esta mañana. Mi nombre es Jonathan Rangel y estos son los anuncios de la semana. A todos nuestros jóvenes adultos de las edades de 23 a 29 años, los queremos invitar a nuestra Night of Worship el sábado 25 de mayo a las 6.30pm aquí en Filadelfia. Cualquier pregunta que tengas, comunícate con Henry Dursus. A todos nuestros adolescentes, nuestros middle schoolers de las edades de 12 y 15 años, estamos emocionados de anunciarles que este verano asistirán a Spanish YFM 2019. Este es un campamento de una semana en el corazón de Dallas Trejas, donde experimentarás un verano que cambiará tu vida. Estaremos dando más información a lo largo de nuestros servicios. Pero prepárate joven, prepárate para este campamento Spanish YFM 2019. Fue un placer tenerlos en casa esta mañana en Filadelfia Austin. Por cualquier duda o cualquier pregunta que tengan de nuestros eventos, visita nuestra página web somosfiladelfia.com. A la igual manera, visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Instagram como Filadelfia Austin. Nos vemos el próximo domingo donde estaremos continuando con nuestra serie Cómo manejar nuestras finanzas. Nos vemos.